¿Qué tal amigos? Acaban de llegar los nuevos modelos 2024 aquí en la tienda de E-Air Max para que se dejen venir todos los que estaban pidiendo el modelo UOLONG el modelo X3 que tenemos aquí en color naranja si ustedes pueden ver ya tenemos varios modelos aquí en existencia en la tienda de E-Air Max vamos a conocerlos para todos aquellos que no conocen este modelo de UOLONG también llegó el modelo XAUDO, les voy a estar grabando un video especialmente del XAUDO pero aquí tenemos el X3 en color naranja que acaba de llegar, modelos nuevos y este modelo que es el UOLONG que acaba de llegar también en color rojo y también hay varios colores así que vamos a conocerlo, vamos a hablar del motor vamos a hablar de la batería, vamos a hablar de la capacidad de carga, neumáticos, frenado, baterías así que acompáñenme hasta el final del video para que conozcas este modelo de UOLONG hablemos de su motor que cuenta con 800 watts sin escobillas ¿y qué velocidad alcanzaría ese motor de 800 watts y 20 amperios? pues alcanza una velocidad máxima de hasta 47 kilómetros por hora ¿qué capacidad de carga soporta este modelo UOLONG? bueno soporta desde 250 kilogramos hasta 300 kilogramos obviamente pues creo que soportaría más bien los 250 no los 300 pero pues eso dice la ficha técnica ¿con qué baterías cuenta este modelo UOLONG? cuenta con baterías de ácido de plomo de 60 voltios y 20 amperios que nos da una autonomía de hasta 45 kilómetros por carga su duración de carga es de 6 hasta 8 horas al cargar al 100% recuerden cargar hasta 10 horas las primeras 3 cargas en estos modelos nuevos antes de utilizarse bueno recuerden que este modelo es el modelo 2024 vamos a ver qué es lo que cambió del modelo anterior que era el modelo 2023 vamos a empezar primero con su rodado bueno el anterior traía el 3008 y este también traía el 3008 vendría siendo el rodado y también cuenta con los mismos frenos de tambor en la parte frontal aquí podemos ver los frenos de tambor son unos frenos mecánicos aquí podemos ver el chicote con horquillas delanteras que vendría siendo la suspensión delantera en la parte trasera vamos a ver el rodado también que tiene también lo que es un rodado 308 aquí está 3008 pulgadas viene con un rodado en aluminio aliación de aluminio también la parte trasera bueno entonces qué es lo que cambió del modelo 2023 al modelo 2024 si trae los mismos 800 watts soporta el mismo peso que vendría siendo 250 kilogramos de peso máximo soporta las mismas pendientes de hasta 30 grados de inclinación y también tiene los tres asientos para los pasajeros en la parte trasera viene con un asiento un poquito más ancho ustedes lo pueden notar aquí vamos a subirnos para que ustedes lo vean cuál es el tamaño y aquí lo podemos ver este vendría siendo lo que es el tamaño del asiento trasero son unos asientos muy cómodos no son asientos muy duros así que digamos es una espuma muy suave y de buena calidad vamos a subirnos en la parte frontal que vendría siendo el asiento del piloto yo mido unos 70 y peso 80 kilogramos para que ustedes tengan una idea de cómo es el espacio en la parte frontal nos subemos y así quedaría una persona que mide unos 70 y 80 kilogramos no es la cosa más cómoda del mundo porque bueno yo también tengo un pie grande de 30 centímetros ahí ustedes pueden ver que pues si me siento un poquito pues con los pies un poco afuera pero bueno aquí sería lo que es el asiento para el piloto y pues si está un poco pues poquito se puede decir que un poquito hecho hacia adelante en la parte trasera pues se siente un poquito de más espacio pero pues no deja de estar un poquito apretadón pero bueno tiene unas almohadillas aquí para los reposabrazos de goma suave también que ustedes lo pueden notar aquí la espuma también del asiento hay que resaltar que pues si está muy suave y es muy cómoda para trayectos un poquito largos no vas a ir tan lejos porque esta motocicleta pues tan solo recorre 45 kilómetros de autonomía pues por carga entonces en la parte delantera también vamos a encontrar estas mismas espumas suaves forradas en vinil y en la parte de adelante también vamos a encontrar lo que es el asiento para el niño aquí está no cambió absolutamente nada en los asientos del modelo pasado que era el 2023 este ya es el 2024 aquí también podemos encontrar lo que son los este pues para apoyar los brazos del niño por ahí me habían dicho que en las motos era ilegal llevar más de tres personas o subir pequeños en pues en este tipo de motos pues yo pregunté en tránsito y me dicen que obviamente las motocicletas que están diseñadas como para tres pasajeros pues tres pasajeros son permitidos los que debe de llevar las motonetas o motos de trabajo están diseñadas para dos pasajeros y aún así la gente le echa como hasta cinco pasajeros entonces pues ahí como hay que bueno por ahí le respondí el comentario a esa persona bueno seguimos con lo demás que vendría siendo lo que es el display este display vamos a encenderlo lo encendemos con estas llaves ahí está vamos a encontrar la carga de la batería los modos de manejo que trae tres modos de manejo este es el velocímetro de la velocidad que vamos recorriendo en el momento y la velocidad que ya recorrimos aquí en su botonera vamos a encontrar la D de drive y la R de reversa aquí podemos ver que trae 1, 2 y 3 que vendrían siendo sus tres modos de manejo esto vendría siendo la botonera del lado derecho del lado izquierdo vamos a encontrar el botón de las luces principales aquí encendemos la luz que vendría siendo el faro delantero aquí podemos notar que cuenta con una luz diurna en color blanco de led y en el centro una lupa de led nada más trae un solo paso de luces no trae pasos de altas y bajas así que nada más apagas o enciendes no trae altas ni bajas aquí este vendría siendo lo que es el botón de las direccionales que también cuenta con una bocina para que te escuchen a la hora de que vas a girar y acá tenemos la direccional del lado derecho las dos direccionales delanteras y traseras pues van a ser en led totalmente aquí podemos ver la direccional trasera y aquí podemos ver de una vez lo que es el color rojo que vendría siendo el stop también vendría siendo en led así que aquí vamos a encontrar también lo que es el botón del claxon es un claxon pues algo no tan ruidoso pero si te van a escuchar a la hora de que tú suenes la bocina cuando vayas atrás de un coche o para que te escuche los peatones bueno eso sería todo en su botonera vamos a ver como con qué calidad se ven lo que son los mangos de aquí del manubrio y pues si están un poquito se puede decir que suaves como medios pegajositos eso sí sí no se los voy a mentir y las palancas lo que veo que cambió estas palancas vienen siendo un poquito más anchas un poquito más robustas se siente como que un poquito más de calidad aquí si le invirtieron un poquito en este modelo nuevo que vienen siendo las palancas de freno delante este viene siendo el freno trasero y este viene siendo el freno delantero estos botones que ustedes ven aquí al presionarlo lo presionas y viene siendo como un freno de mano un freno de seguridad como tú lo gustes ver lo quitamos este y quitamos este y obviamente ya podemos pues circular lo que es en la motocicleta este modelo Wollong el almacenamiento delantero cuenta con lo que es esta canastilla aquí podemos ver esta canastilla que es un pequeño almacenamiento en la parte delantera recuerda que este modelo Wollong soporta un peso máximo de hasta 250 kilogramos bueno vamos a ver lo que es el frenado también de la parte trasera con el pedal de pie este viene siendo el freno trasero que accionas con el pie ahí está ese es para las personas que no quieren utilizar o que tienen algún problema de utilizar las manos acá arriba obviamente tenemos esta opción aquí está y pues vamos a ver el segundo almacenamiento que tiene este modelo Wollong que lo podemos ver aquí a simple vista en la parte trasera es una canastilla aquí la pueden ver esta canastilla ustedes la pueden doblar para la parte de arriba doblamos este doblamos aquí doblamos aquí lo recorren lo presionan hasta allá y obviamente pues ya lo cierran así se cerraría lo que es esta canastilla aquí ustedes pueden ver esta chapa o este pues aquí para meter lo que es la llave aquí abajo tenemos el tercer almacenamiento que vendría siendo el más grande lo vamos a abrir para que ustedes lo vean para todos aquellos que no conocen este modelo Wollong pues lo conozcan vamos a ver cuenta con estas dos llaves obviamente estas dos llaves son para encender lo que es la motocicleta también pueden encenderla con los mandos a distancia que vienen siendo estos dos controles y también pueden encender este bueno esta no cuenta con NFC que vendría siendo las tarjetas NFC yo pensé que el modelo nuevo ya iba a traer tarjetas NFC pero no nada más cuenta con dos controles de encendido a distancia dos llaves físicas y estas otras dos vienen siendo para el almacenamiento que viene aquí abajo de este asiento vamos a abrir y aquí lo podemos ver este vendría siendo el almacenamiento un poquito más grande aquí está pues si tú no vas a llevar lo que es un pasajero en la parte trasera fácilmente aquí tú puedes echar lo que es tu mandado puedes ir a hacer tu super y muchos me habían preguntado allí que dónde se conectaba lo que es el cargador de estas motocicletas bueno aquí se conecta el cargador es un cargador de tres pines que te van a entregar directamente aquí en la tienda cuando tú te lleves tu modelo UOLONG o cualquier otro modelo el cargador ya va incluido y en tu luz de tu casa obviamente no vas a hacer ninguna modificación vas a conectar de aquí directamente a los contactos que ya tienes en tu casa sin hacer ninguna modificación muchos se estaban confundiendo decían que a lo mejor necesitabas hacer alguna modificación en tu luz y pues no absolutamente no directamente lo puedes conectar de aquí a tu casa y sin ningún problema y bueno vamos a volver a acomodar su asiento otra vez lo recorremos para la parte trasera ahí está entonces ya aquí ya puedes obviamente llevar un pasajero si son niños creo que si cabrían dos niños en la parte trasera o hasta a lo mejor dos adultos que no estén tan gruesos como yo pero bueno aquí si caben lo que son dos niños así que si tienes no sé dos niños puedes llevarlo a la escuela perfectamente bien entonces de aquí ya ustedes pueden ver que ya lo que recorrimos lo que es la canastilla trasera el almacenamiento que viene atrás y ahora si les voy a mencionar lo que es que es lo que cambió de este modelo wool long que viene siendo el motor igual de 800 watts el mismo peso de 250 kilogramos los mismos neumáticos 8 pulgadas los mismos 3 asientos el mismo display las mismas direccionales los mismos faros los mismos controles entonces que cambió pues nada más cambió el año que es 2024 y ya no contamos con las direccionales ni la luz de stop aquí en la defensa que vendría siendo el parachoques trasero ahora lo traemos aquí te los voy a mostrar poquito viene como el modelo X3 este vendría siendo ahora sus direccionales y su stop pues básicamente eso es lo que cambió del nuevo modelo 2024 pues yo esperaba un poquito más como más de watts no sé unos 1200, 1800 watts yo esperaba pues un poco más no sé, no sé ustedes este modelo cuesta pues 28,800 pesos aquí en la tienda de Air Max y si ustedes pueden notar del modelo X3 pues aquí podemos ver lo que son las mismas direccionales este es el modelo X3 y pueden ver acá el WOLONG ya cuenta con las mismas direccionales en las salpicaderas en la suspensión trasera vamos a contar con doble amortiguador aquí podemos ver en la parte de abajo no sé si lo alcancen a ver bueno, pero si no alcanzan a ver tiene un amortiguador en la parte derecha y un amortiguador en la parte izquierda con frenos de tambor también en la parte trasera un tambor en la derecha y un tambor en la izquierda así que contamos con tres tambores dos traseros y uno delantero ya vieron la horquilla también que vendría siendo la suspensión delantera es una horquilla normal común y corriente como cualquier otras motos no es horquilla invertida tiene un recorrido como de unos 20 centímetros entonces pues qué tal se les hace este modelo que acaba de llegar WOLONG para todos los que no lo conocían pues ahí lo tienen ya se los expliqué y ya hay modelos disponibles porque me estaban comentando por ahí pero ese modelo voy y lo busco a la tienda y no lo tienen disponible me dicen que tiene pues una espera de algunos meses pues no ahorita ya hay modelo X3 y modelo WOLONG también recuerden que ya está disponible el modelo SHAUDO y para los que no conocían el modelo X3 pues básicamente es lo mismo que el modelo WOLONG trae el mismo rodado de 8 pulgadas es 3008 en la parte delantera y 300 en la parte trasera también viene con frenos de tambor doble freno de tambor en la parte trasera y un freno de tambor en la parte delantera también corre a 47 kilómetros por hora y también cuenta con un motor de 800 watts una velocidad máxima de 47 kilómetros por hora y dura en cargar de 6 hasta 8 horas al cargar al 100% también sus baterías son de ácido de plomo de 20 amperios un motor de 800 watts así que básicamente pues es lo mismo también tiene los 3 asientos aquí podemos ver el asiento para el niño aquí el asiento para el piloto y el asiento para el copiloto también puedes notar que obviamente el asiento trasero es un poquito más ancho y el asiento delantero es un poquito más este delgado también aquí podemos encontrar lo que es el almacenamiento que cuenta este modelo X3 aquí podemos echar pues algunas cosas que ustedes quieran y si lo doblamos hacia abajo y de la palanca que ya les he mencionado que podemos pisar aquí esta vendría siendo la palanca la pisamos y ya podemos recorrer el asiento hacia adelante y acá nos podemos encontrar el almacenamiento más grande que vendría siendo este almacenamiento que viene con una chapa aquí de seguridad recorremos lo que es el asiento para la parte trasera hasta que truene pero no truena ahí está volvemos a acomodar lo que es su asiento así como debe de ir recorremos esta parte de aquí para bajar lo que es el asiento del niño aquí tiene también sus agarraderas para el niño y también cuenta con las dos llaves para encendido las dos llaves del maletero trasero ahí están y los dos controles para encendido a distancia vamos a encenderle lo que es el display para que ustedes vean que es lo mismo aquí marca los tres modos de manejo la carga de la batería 48 voltios que vendría siendo los 48 voltios que cuentan las baterías nada más que esa es de 60 el UOLONG es de 60 voltios y esta es de 48 voltios aquí marca nada más los kilómetros que vamos recorriendo en el momento y también cuenta con reversa aquí tenemos el drive ahí tenemos lo que es la reversa los tres modos de manejo y en la parte izquierda el faro principal que vendría siendo la luz diurna y la lupa del centro en color blanco luz de led y vamos a ver las direccionales también tiene una bocina ahí está la direccional derecha y la direccional izquierda también tiene lo que es una bocina para que te escuchen los peatones a la hora de que vas a girar entonces pues básicamente como les digo es absolutamente lo mismo solamente lo que cambia del X3 60 voltios el Wolong 48 voltios el X3 esta viene un poquito más corta esta viene un poquito más larga muchos me dicen ahí que de las medidas de estos modelos yo ahí ya tengo un video ahí en mi canal ya tengo un video con las medidas de estos modelos les hago las medidas con lo que es una cinta métrica para que ustedes puedan checar ahí los modelos si estás interesado en ver ese video métete a mi perfil y ahí ya tenemos las medidas de estos modelos así que espero que te haya gustado espero que te haya servido si tú ya habías apartado algún modelo aquí en la tienda pues ya llegaron ya están armados así que déjate venir por ellos nos vemos pronto en un próximo video de motocicletas bicicletas o scooters eléctricos o hasta motos de trabajo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!